Música Entrando ya en el estado de gastos del presupuesto 2015, es imprescindible que recuperemos ahora esa cifra real que constituye su techo máximo de gasto no financiero, que se eleva a los 8.822,9 millones de euros. Ese será justamente el límite al que deben ajustarse los problemas de gasto de las distintas consejerías de la Junta. Una vez descontados de dicha cantidad, los intereses de la deuda pública, 405,6 millones, la PAC, como hemos dicho, 923,8, y los recursos destinados a todas nuestras instituciones a través del presupuesto de las Cortes de Castilla y León tras la aprobación el pasado año de la Ley de Reforma de las Instituciones Propias, que serán 27,3 millones, un 1,94 menos que en 2014. Quiero destacar en este punto, como otra de las novedades importantes de los presupuestos 2015, la reducción significativa que van a experimentar el próximo año los intereses de la deuda pública de la comunidad. Estos disminuirán un 12,49%, y ello a pesar del incremento del endeudamiento. En ese dato se manifiesta con claridad cómo las difíciles e ingratas decisiones que ha habido que tomar en todos estos años de crisis para impulsar las reformas estructurales y cumplir las obligaciones de consolidación fiscal están dando sus frutos, y no solamente en términos de actividad económica y en creación de empleo, sino también en la confianza de inversores y mercados en nuestro país. Una confianza que se ha traducido en una importante reducción de los tipos de interés, tanto del bono a 10 años como en una bajada de la prima de riesgo. Y en el caso de nuestro presupuesto para 2015, en un importante ahorro en intereses cercano a 58 millones de euros, que va a poder ser dedicado a otras políticas de gasto mucho más sensibles y urgentes desde el punto de vista social. Tras estos años de sacrificio, hoy vemos cómo la reducción paloatina del déficit sirve también al fin para alcanzar mayores cotas de bienestar. Esto va a suponer que las consejerías de la Junta van a disponer en 2015 de 7.466,1 millones de euros, que será su verdadero gasto no financiero el próximo año, con el que deben atender prácticamente todas sus políticas activas de gasto, que en algunos casos además se enriquecerá con otros recursos financieros, como los destinados a los préstamos empresariales, como más tarde se verá. De esta manera, y esta también es una importante novedad que no habíamos conocido desde el momento del comienzo de la crisis, las consejerías aumentan su gasto efectivo en 153 millones respecto a 2014, lo que supone, por tanto, un incremento medio del 2,1% sobre el gasto previsto para las consejerías en el presupuesto actual, un porcentaje de aumento que rompe la senda de descenso sufrida a lo largo de los últimos cinco años. Anticipo ya que, de todo ese aumento para las políticas de gasto, casi 138 millones se dirigen a los presupuestos de las que venimos llamando tres consejerías sociales, que, por tanto, reciben casi el 90% del total aumento del presupuesto no financiero de todas las consejerías de la Junta. Atendiendo a las políticas de gasto, no debe olvidarse, desde luego no lo ha olvidado la Junta y no lo ha olvidado su presidente, que el de 2015 es fundamentalmente el último presupuesto de la actual legislatura autonómica. Cualquier especulación es posible, pero cualquier especulación es gratuita a los efectos de lo que aquí nos trae. Para la Junta hoy, la única preocupación es aprobar unas cuentas públicas responsables, creíbles y realistas, ajustadas a la evolución actual y próxima de nuestra economía y de nuestro empleo, a nuestras posibilidades reales actuales de ingresos y de gastos, a nuestras obligaciones para salir de la crisis y para que se pueda seguir confiando en nosotros, y ajustadas también a las necesidades y prioridades que, para todos esos objetivos, venimos atendiendo desde el Gobierno, de la comunidad, en estos cuatro años. Por eso, más que nunca podemos y queremos afirmar que los presupuestos 2015 pretenden ser, ante todo, coherentes con las políticas que la Junta viene defendiendo y desarrollando, con esas grandes prioridades sociales, económicas y políticas que ya se señalaron en 2011 en el debate de investidura, que hemos ido actualizando y reforzando en los sucesivos debates anuales de política general hasta el último de ellos celebrado en el pasado mes de junio. Una coherencia que algunos tacharán como aburrida, pero que creemos es imprescindible y que aporta, por encima de cualquier otra cosa, certidumbre, presibilidad, previsibilidad y eficacia. Y por esa razón, los presupuestos 2015 son, en primer lugar, sociales. Se dirigen a atender las necesidades básicas de personas y familias, en especial de las más vulnerables y dañadas por la crisis, favoreciendo su integración y luchando por la cohesión social. Y buscan mantener la calidad de nuestros servicios públicos fundamentales, sanidad, educación y servicios sociales, especialmente en el medio rural a los que se destinan la mayoría de los recursos. También, en segundo lugar, más que nunca, su objetivo es contribuir a consolidar la recuperación y conseguir, a través de ella, un crecimiento económico sólido y estable, y un mejor empleo. Para ello, refuerzan las políticas acordadas en el marco del diálogo social para la competitividad de los distintos sectores productivos y para el empleo, en especialmente de los sectores de población que mayores dificultades laborales están padeciendo. Y, por último, en tercer lugar, actualizan e incrementan su apuesta municipalista, cumpliendo para ello los compromisos políticos y parlamentarios asumidos en estos últimos años en torno al modelo de ordenación territorial de la comunidad. Esta es la coherencia que quiero destacar y que nos lleva, inevitablemente, a la propia estructura de exposición y de debate y de impulso de las grandes políticas, de los grandes objetivos, de las prioridades de la acción de Gobierno de la Junta en los sucesivos debates de política general, arrancando en el propio debate de investidura y en el propio programa de Gobierno en el año 2011. Creemos que la prioridad social es la que quieren y demandan los ciudadanos. De esta manera, y como ocurrieron los tiempos de más duro ajuste, en 2015 el presupuesto sigue haciendo visible la prioridad de las políticas sociales, inyectando más recursos para preservar la calidad y equidad que se reconoce a nuestros grandes servicios por la mayor parte de los informes y evaluaciones de organismos, entidades y profesionales independientes. Ya he dado algún dato al respecto. Así, el 90% del incremento real de todas las consejerías en 2015 se destina a las tres sociales. Que experimentarán en conjunto un incremento del 2,38% frente al citado aumento medio del 2,1% de todas las consejerías de la Junta. Educación, sanidad y servicios sociales dispondrán de 5.940,2 millones de euros, que quiero también recordar representan el 80% del gasto no financiero de las consejerías y suponen el 91% de los recursos no financieros autónomos de la Junta. Los 7.466 millones de los que van a disponer en 2015 las nueve consejerías nos retrotraen al presupuesto equivalente del año 2005. Vuelve a resultar hoy clarificador comparar lo que ha ocurrido a lo largo de estos diez años con las distintas políticas de gasto. Mientras que las políticas sociales han incrementado su presupuesto en un 27%, el resto de las políticas han perdido el 31% de los recursos. Un dato que permite valorar y agradecer el sacrificio de otras áreas de gobierno, pero también apreciar cuáles han sido las prioridades de la Junta y la coherencia y continuidad de la apuesta social de nuestro presupuesto, lo que confirma, de nuevo, la vocación de la comunidad como prestadora de grandes servicios básicos, sin perjuicio también de la atención a las restantes y múltiples competencias transferidas. El presupuesto de la Consejería de Sanidad crecerá en 2015 un 2,36%, lo que le permitirá mejorar su capítulo de personal, teniendo prevista así la convocatoria de más de mil plazas de sanitarios, así como también sus inversiones en hospitales. El presupuesto de la Consejería de Educación crecerá en 2015 un 2,04%, lo que, además de la mejora también de sus capítulos de personal y de inversiones, le permitirá desarrollar la implantación de la LOMCE y triplicar el gasto en colaboración universidad-empresa. Y el presupuesto de la Consejería de Familia crecerá en 2015 un 3,16%, con lo que podrá reforzar los distintos programas de la Red de Protección a las Familias, destacando el crecimiento del 27% de la renta garantizada de ciudadanía hasta los 55 millones de euros, así como los programas de formación y empleo para personas con discapacidad y los de mujer e igualdad, entre otros. Decíamos, en segundo lugar, que el presupuesto de 2015 persigue también la consolidación del crecimiento económico insustituible para mejorar el empleo de los castellanos y leoneses. Otra prioridad absoluta. Ya me he referido a las rebajas y beneficios fiscales que van a incrementar la renta disponible de nuestras familias, empresas y ciudadanos, esto es, nuestro consumo, producción y empleo. Además, se aumentan los programas destinados a emprendedores y empresas como motor de la economía y el empleo. Y se consolidan los apoyos financieros en forma de avales. Las políticas activas de empleo que incrementan sus recursos deben jugar un papel decisivo para mejorar la formación y capacidades de los castellanos y leoneses. Así, los apoyos empresariales integrados tanto por subvenciones como cada vez más por préstamos reintegrables como, finalmente, por inversiones en suelo industrial recibirán 398 millones de euros. Esto es casi un once más que en el ejercicio actual. De ellos, se gestionarán 84 millones por la vía de las ayudas directas y 287 millones por la vía de los apoyos financieros. Ayudas y apoyos que se concentran, como es tradicional, en la Consejería de Economía a través de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización y en la Consejería de Agricultura y Ganadería a través del Instituto Tecnológico Agrario. El presupuesto total de la Consejería de Economía y Empleo crece ligeramente por encima del 1%, lo que permite consolidar el fuerte aumento superior al 20% que han experimentado sus operaciones no financieras en el presente ejercicio 2014. Dicho presupuesto contempla nuevas inversiones en el suelo industrial por 27 millones de euros. La finalización del proceso de integración de ADEPARQUES en la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización va a permitir ofrecer suelo industrial y tecnológico en mejores condiciones de competencia, precio y forma jurídica, algo esencial en el año próximo en el que la recuperación económica tomará cuerpo. El presupuesto destinado a la investigación, innovación y sociedad de la información es de 178,5 millones de euros y crece el 8,7%, con un impulso a las inversiones contenidas dentro de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación RIS 3 2014-2020. Los presupuestos también siguen apoyando al sector empresarial con otras medidas financieras, en este caso, en forma de avales, hasta un importe máximo de 1.150 millones de euros. Y es que en estos momentos sigue siendo fundamental facilitar a nuestros emprendedores el acceso a préstamos del sistema financiero mediante el apoyo y garantía de la Junta a sus proyectos en tanto persistan dificultades para el acceso al crédito bancario ordinario. Las políticas de empleo van a disponer de 239 millones de euros de los presupuestos de 2015 y recogen los compromisos adquiridos con los agentes del diálogo social de dedicar y de mantener para estas políticas fondos estrictamente autónomos por valor de 60 más 30 millones de euros, 90 millones de euros. Así, los fondos destinados a las políticas activas de empleo crecen el 3,9%, casi el doble de la media de las consejerías que les recuerdo era del 2,1%. En el año 2015 las consejerías de Economía y Empleo de Familia y de Educación pondrán en marcha ese Plan de Empleo Juvenil cofinanciado con fondos europeos que contará en el próximo ejercicio con un gasto total de 14,5 millones de euros. Por su parte y para el conjunto del sector agrario el próximo presupuesto contempla un total de 1.464 millones de euros procedentes de la Consejería de Agricultura cuyos recursos van a crecer el 12,56% es la consejería cuyo presupuesto crece más y de la PAC cuyos recursos, como ya he repetido, se mantienen. En este presupuesto finaliza el plazo para la ejecución del FEADER del periodo 2007-2013 y hay nuevos recursos procedentes del programa operativo del FEADER para 2014-2020 que, como he indicado antes previsiblemente, será aprobado por la Comisión a lo largo del mes de enero. Este nuevo programa exigirá a la comunidad dedicar más fondos autónomos a cofinanciar sus distintas líneas. La PAC se mantiene para el nuevo periodo de programación fruto de una buena noticia y también de una buena negociación del Gobierno de España ante las autoridades comunitarias. En tercer lugar, y además de lo anterior, los presupuestos también apuestan por el municipalismo y este año de una manera muy especial pues por primera vez se regula la participación de las entidades locales en los ingresos tributarios de la comunidad como derecho propio a través de un proyecto que se incluye en la propia Ley de Medidas. De este modo, estamos dando respuesta a una aspiración histórica de nuestros municipios, estamos desarrollando una previsión del Estatuto, de la propia Ley de Ordenación y cumplimos además un compromiso político alcanzado con los dos grandes grupos parlamentarios de las Cortes en el último debate de política general. Este desarrollo va además más allá del mandato de la Ley de Ordenación que preveía únicamente la participación en nuestros tributos propios, algo que hemos ampliado también a los tributos cedidos de gestión directa. Para ello se crean dos fondos. Un primer fondo de participación en los ingresos propios de la comunidad que en 2015 supondrá 12,2 millones de euros y un segundo fondo de cooperación económica local general que supondrá en 2015 48,1 millones de euros. Así pues, estos dos fondos suman 60,3 millones. En total, la cooperación económica general es aún mayor hasta alcanzar los 72,3 millones de euros en el año 2015. Razón principal por la cual el presupuesto de la Consejería de la Presidencia experimentará el próximo año una subida del 11,07%. Una cifra a la que deben sumarse la cooperación sectorial así como la financiación ligada a transferencias y delegaciones competenciales. Con estas cuantías superamos con creces los términos expresos del compromiso político asumido, vuelvo a repetir, con los dos grandes grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León. Además, esta nueva regulación se vincula a la ordenación del territorio, ya que se prevé el acceso a los fondos no solo por parte de los municipios y las diputaciones sino también de aquellas mancomunidades de interés general que se constituyen y se vincula asimismo a la lucha contra la despoblación en la medida en que los municipios de más de 20.000 habitantes y las diputaciones deberán destinar una parte de los recursos que reciban a través de estos fondos a medidas o programas para hacer frente a los desafíos demográficos. Siendo el resto de ellos fondos incondicionados. Los municipios de menos de 20.000 habitantes recibirán la totalidad de la financiación de forma incondicionada. Todo ella va a aportar estabilidad y continuidad a la financiación que aporta la comunidad a las entidades locales y repercutirá en la calidad de los servicios prestados por ellas a los ciudadanos y especialmente a aquellos que viven en el medio rural. de la financiación de la financiación Gracias.